hoy vamos a hablar sobre lo que es el sexismo el sexismo proviene de lo que es el estereotipo el prejuicio a la discriminación entre lo que es el sexismo es una forma de prejuicio y discriminación basada en el género de las personas los estereotipos de género tanto azul como niño y rosado para niña es lo que se da a lo largo de este mundo los hombres son descritos como seres asertivos independientes y orientados a tareas específicas por su parte se considera que las mujeres son seres asertivos dependientes y orientados a las personas los niños y las niñas tienden a mostrar desde muy temprana edad preferencias estereotipadas de género a objetos como los juguetes ejemplo cuando son niños y cuando son niñas lo que hacen las niñas juegan con muñecas y los niños juegan con pelotas y callos cuidado con que el niño vaya a jugar con muñecas porque eso está mal nosotros desde muy temprana edad a las mamás somos las que formamos ese prejuicio o esa discriminación entre nuestros propios hijos que como es niño el si se puede revolcar, el si se puede jugar con callos, el si puede manejar bicicleta en cambio la niña no, la niña tiene que estar siempre en la casa siempre tiene que estar jugando con muñecas entonces nosotros desde ya como mamás les hacemos ese género esa discriminación de nuestros hijos los estereotipos de género están tan arriesgados que sesgan la percepción tanto de hombres y mujeres desde su nacimiento como yo les decía cuando nacen los niños que si es niña que arronemos la casa con todo el cuarto perdón con todo rosado y si es niño tenemos que adornarle con cosas azules cuál es la cultura de los medios de comunicación de esto dentro de lo que es género los medios masivos de comunicación fomentan las decisiones de género a través de sus representaciones tanto masculinas como femeninas dentro de lo que son los medios de comunicación debemos darnos cuenta que siempre el hombre casi poco sale en lo que son propagandas de perfumes, de ropa y todo mas bien es la mujer que siempre sale haciendo propagandas de lo que son perfumes, de lo que son ropa se ha considerado que las imágenes estereotipadas de hombres y mujeres presentadas por los medios tienen implicaciones en la creciente incidencia de desordens alimenticios y de la ansiedad respecto a la apariencia física y dichas imágenes son capaces de afectar el comportamiento tanto de hombres como mujeres últimamente el tema de la anorexia está muy en boga, como ustedes bien saben hay niñas que ven modelos demasiado flacas que ellas quieren seguir ese modelo, ese prototipo de gente que muchas veces nosotros como mamás no nos fijamos que es lo que le esta pasando a nuestras hijas o a nuestros hijos que a veces se enflaquecen para verse bien o para verse como una modelo ese sismo ambivalente es el que refleja al mismo tiempo un sexismo hostil caracterizado por sentimientos tanto negativos y llenos de resentimiento hacia las mujeres y ese sismo benevolente está caracterizado por sentimientos afectuosos, corteses, pero potencialmente paternalistas hacia las mujeres ¿Cuál es discriminación sexual y el doble estándar de los estereotipos invasivos? Existen notables diferencias en las elecciones profesionales tomadas por cada sexo hombres y mujeres son juzgados de maneras más favorables cuando solicitan empleos consistentes en los estereotipos de género muchas veces cuando va la gente, van las mujeres a solicitar empleo lo que hacen primero es no, tú no puedes hacer esta clase de trabajo porque eso es de un hombre o si lo haces vas a ganar menos que un hombre entonces desde ahí estamos ya como discriminándole a la mujer o a veces también a los hombres es mucha la diferencia que se da en todos los demás estereotipos son los géneros que no son solamente destructivos, también indica como cree la mayoría de la población que deben ser tanto las mujeres y tanto los hombres dentro de una sociedad como que ya tienen un estereotipo de como deben ser los hombres y como deben ser las mujeres en una sociedad y en un trabajo hasta aquí se terminó este capitulo, muchas gracias y nos vemos en una próxima